Bueno, volvimos para la primera nota. Una nota la verdad que conmueve bastante a toda la zona porque vamos a hablar de una campaña solidaria por Lara. Lara tiene 7 años y en el 2019 pelea contra un cáncer de cuarto grado. Si bien ya fue operada, le volvió a tener y se están recaudando fondos y todavía falta bastante. Y por eso tenemos a Laura Lucini porque vamos a hablar sobre la campaña solidaria a todos por Lara porque se va a hacer una fiesta retro este 13 de mayo. Buen día, Laura, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Arrancando el día para empezar a trabajar por Larita. Bien, bueno, contanos cómo surgió esta idea de hacer esta fiesta retro por Lara. Bueno, en realidad la idea surgió el año pasado. Bueno, Lara hizo su primer tratamiento en Barcelona el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado cuando viajó fue tan rápido que, bueno, no tuvimos tiempo. Sustió la idea, pero bueno, ella en un mes, desde que hicimos toda la campaña, pasó solamente un mes, así que, bueno, fue tan rápido que no hubo tiempo. Este año, cuando nos enteramos que ella ya fue allá para hacerse los estudios de control y, bueno, y vimos que tuvo una recaída y hasta que arranca otra vez el tratamiento y todo, tuvimos más tiempo. Entonces, bueno, ahí apenas supimos todo. Bueno, ahí tenemos más tiempo. Bueno, retomé la idea. Ahí nomás agarré el teléfono y, bueno, me puse a hablar con las personas correspondientes. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora? Este sábado a las 11 de la noche en Baste. Sábado 13 de mayo. ¿Cómo fue que le cedieron el lugar? Bueno, nada, cuando yo pienso otra vez en lo de la fiesta, porque el año pasado pensamos en otros lugares. Y este año descarté los lugares del año pasado, porque, bueno, el año pasado entre una cosa y otra, había hablado con una persona, había hablado con otra, fue un sí, un no, bueno, fue medio, viste, que se demoró y dije, bueno, voy a pensar en otro lugar. Pensé en base, le mandé un mensajito a David Sandri y él esa misma noche me dijo que sí, que no había problema, entonces dije, bueno, esto es genial. Me dice, comunicate con el Tano, que es mi socio, porque tenemos que estar los dos de acuerdo. Ahí mismo le escribo al Tano y me dice, sí, tenés base a disposición. Así que, nada, al otro día ya arrancó todo, porque ellos nos cedieron todo. Desde la seguridad, todo lo que tenga que ver con la municipalidad, todo el tema de tramitería con ellos, todo, 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 y me encargó eso. Así que, bueno, nada. Ahí nomás dije, bueno, listo, genial, arrancamos ya. Arrancaron con la policía. ¿Cuánto es el costo de las entradas? 2.500. Bien. Un precio accesible. No sé, nadie puede... Sí, 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 sí. Por lo que yo tengo entendido, es más o menos lo mismo que se está pagando por cualquier entrada al boliche ahora. Y es una causa solidaria, también no nos olvidemos de eso. Exactamente. A ver, la idea es, yo lo pensé por el lado también de que hoy en día, nada, es muy, a ver, para cualquiera es muy difícil donar sin, o sea, dar sin recibir algo. Entonces dije, bueno, qué mejor una fiesta retro, que uno va, se divierte, la pasa bien, y en vez de que ese dinero vaya para el dueño del boliche, bueno, va para una causa justa, ¿no? Sí, me parece. Y el que va y se divierte, la pasa bien, nada, y recibe algo a cambio, digamos. Me encanta. ¿Van a tener barra de bebidas? Vamos a tener barra de bebidas, vamos a tener también una barra donde va a haber comida, vamos a tener algún chico que va a animar la fiesta también, va a estar muy buena, va a ser muy divertida. Qué bueno. Me imagino, ¿cómo están con los preparativos? Sí, estamos, la verdad que estamos muy ansiosos, nos quedan cinco días y estamos como que faltan poco y no queremos que falte, pero al mismo tiempo queremos que llegue el día, porque, nada, estos últimos días van a ser bastante moviditos. Pero bueno, estamos muy contentos, muy ansiosos. Qué bueno. ¿Y cómo van con las ventas de las entradas? ¿Bien? Sí, venimos bien. Venimos, la verdad que bastante bien. Lo que le pedimos a las personas es que si la pueden comprar en la tarjeta anticipada, mejor. Porque como tenemos un número, un número para, o sea, que no tenemos un millón de entradas, si las pueden comprar antes es mejor, porque en Puerta va a haber, pero bueno, es limitado. Sí, capaz que llegaste. Entonces, si poder adquirir antes es mejor. Claro. Tenemos, acá en Venado tenemos varios puntos de venta ya, varios locales donde se pueden adquirir. Y bueno, si no, me pueden escribir a mí, a mi celular, por Facebook, por Messenger. ¿Quieres decirlo? Si el que no se pueda acercar me avisen y yo me arrimo, no hay ningún problema. Mi teléfono es 3462-6090-22. Genial. Así que cualquier duda, bueno, ya saben. Bueno, y en el centro, como les digo, hay cinco locales que hay en venta. Genial. ¿Y conociste a Lara? Lara, no, personalmente todavía no. No, porque muchas veces hablé por teléfono, la vi por teléfono, nos hemos mandado mentesitos, pero bueno, nunca la pude tener enfrente. Bueno. Porque ella, bueno, a ver, solamente estuvo desde, en todo este tiempo, solamente estuvo dos meses en Rosario. Bueno, justo coincidimos que esos dos meses yo tampoco pude viajar. Así que siempre estuvimos hablando, pero ella desde Barcelona y yo acá. Bueno, me parece genial. Entonces, a partir de las 11, sábado 3 de mayo, ojalá que tengan todos los éxitos. Besitos, bebida, show, comida, es por una causa noble. Sí. Sí, ojalá, ojalá que mucha gente quiera ir, aparte va a estar muy divertido, ¿no? Este también es el fin que para que todo el mundo se divierta. Está bueno, como estamos viviendo la realidad del día, la vida cotidiana, la verdad es que nosotros a todos nos hace falta un poquito de diversión, un poquito de despeje, entonces... Y a las retros siempre le va bien igual. Eso es. Tiene su... Sí, de vez en cuando nos hace falta un poquito salir un poquito y divertirnos. Tiene su público. Las retros tienen su público ya. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Les deseo todos los éxitos para el sábado. Los esperamos, ¿eh? A ustedes también. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, recordamos que, algo para recordar, que si no se puede pagar por Mercado Pago, donar al alias hola.roca.rios.mp. Si no buscan en internet, todos por Lara. La primera página que les aparece es su página donde tienen cosas sobre Lara, notas, rifa, eventos, contacto. Van recaudado, falta todavía recaudar bastante. Así que nada, un granito de arena siempre, nunca viene mal. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos más de la segunda mañana.